Este año del Antiguo Testamento estudiamos a un pueblo esperando el nacimiento de su rey. En el libro Jesús el Cristo, el élder Talmach enseña. La venida de Cristo a la tierra para ser revestido de carne no era un acontecimiento inesperado ni desconocido. Siglos antes de este gran suceso, los judíos profesaban la creencia de estar esperando el advenimiento de su rey. Y en las ceremonias de su adoración, así como en las devociones privadas, la venida del Mesías prometido figuraba prominentemente en las súplicas de Israel a Jehová. En circunstancias políticas, sociales y sobre todo espiritualmente no tan favorables, un pueblo que vivía bajo el yugo romano no solamente esperaba la venida de un Mesías. Ellos anhelaban la venida de un Salvador y un Libertador. Así como el pueblo de Israel tenía sus esperanzas colectivas, hoy en día todos nosotros tenemos esperanzas muy personales que aún no se han cumplido. Respuestas que aún no hemos recibido, reencuentros por los que aún estamos esperando y abrazos que aún no se han materializado. Muchos de estos anhelos tendrán su lugar dentro de unos años, pero otros hasta la misma eternidad. Esperar puede ser un lugar difícil para todos. Lo vimos con el pueblo de Israel todo este año. La espera hizo que por momentos ellos se desesperaran, se olvidaran, se distrajeran e incluso se rebelaran o cansaran. Cristo aún no había nacido para ellos. Muchas de sus esperanzas aún no se habían cumplido. Y al estar nosotros en esa misma posición de esperar por cosas en nuestra vida, no es extraño que a veces nos sintamos de la misma manera que ellos. Nosotros también somos humanos, igual que ellos, y esto también nos pasa. A veces al estar esperando por estas bendiciones, querremos abandonar la senda del discipulado. Nos preguntaremos si vale la pena seguir adelante y si queremos seguir caminando por el desierto o preferimos regresar a nuestra cómoda tierra en nuestra cómoda casa. Las buenas nuevas de la Navidad son que a pesar de lo largo y caluroso que pueda ser nuestro desierto, la esperanza para afrontarlo se materializó en Cristo. Los sueños rotos, los anhelos inconclusos y las heridas sin sanar, que nos ha dejado nuestro pasado, pueden ser sanadas, reparadas y concluidas por y en Cristo. Lo que hace a la Navidad una época tan especial es que podemos conectarnos con todos los creyentes, tanto presentes como pasados, en la esperanza que otorga Cristo. Tal como lo dice el poema de Susie M. Beast que citó el Elder Holland en el Devocional de 2020, así fue esa noche de grandioso asombro donde la luz de redención se cumplió en los sueños de Belén. Esa noche, cuando en los cielos de Judea la estrella mística su luz dispensaba, un ciego se movía mientras dormía y soñaba que veía. Esa noche, al oír los pastores el son de las cercanas huestes angelicales, un sordo encantado por un ligero sueño se movía y soñaba que oír podía. Esa noche, cuando en el establo, en silencio, el niño y la madre dormían, un hombre lisiado, sus miembros retorcía y soñaba que caminar podía. Esa noche, cuando sobre el recién nacido bebé se inclinaba la tierna María, un leproso despreciado sonreía mientras dormía y soñaba que limpio sería. Esa noche, recostado en el pecho de su madre, un pequeño rey protegido estuvo. Una mujer, pecadora, feliz, dormía y soñaba que pura sería. Esa noche, cuando en el pesebre yacía el santificado, quien a salvar vino, un hombre que en el sueño de la muerte se movía y soñaba que sepulcro no había. En estas fechas navideñas, nos recostamos por la noche celebrando que los sueños de todas estas personas no son solo sueños. Son realidades tangibles y seguras gracias a la vida de Cristo. La Navidad es la celebración de los sueños y anhelos justos que sí se cumplirán. La respuesta que al final llegará, el corazón que sí sanará, la salud que sí se recuperará, y el abrazo que al final sí ocurrirá. Viéndolo desde esta perspectiva, esta es una celebración sagrada, una celebración donde no solo nos regocijamos por los anhelos justos ya cumplidos, sino también en la esperanza de los que más adelante se cumplirán. Tanto para ti, como para todos los que esperan. ¿Tienes alguna tradición navideña que te acerque a Cristo? Esta semana, el manual de Ben Sigue me incluye una invitación que me pareció muy interesante de explorar. ¿Qué tradiciones navideñas tiene tu familia que les ayuden a sentarse en Cristo? Pregunta el manual. Haciéndole la misma pregunta a una amiga, me compartió una experiencia que ahora yo te quiero compartir a ti. Ella dice, Un domingo por la tarde, al terminar la clase de Sociedad de Socorro, mis amigas y yo nos dirigimos hambrientas al salón de clases de la hermana Amelia, la consejera de Sociedad de Socorro que siempre trae algo para compartir. Sándwiches, dulces, galletas, bombones y hasta chicharrones. Desde que mi amiga la conoce, la hermana Amelia siempre ha tenido este gesto amable con los demás. Así que cuando el hambre dominical ataca a media clase, ellas saben perfectamente a dónde ir después de la oración final. Una vez asegurado el botín, mi amiga y su líder Haas externaron su preocupación por hacer una actividad de servicio con los jóvenes del barrio. Al ver su preocupación, la hermana Amelia las interrumpió diciendo, Mi familia y yo cada año nos dedicamos a visitar algunos hospitales. Llevamos refrigerio a las personas que se encuentran esperando a sus seres queridos que están en cama o en intervenciones quirúrgicas. No lo he hecho por dos años debido a la pandemia, pero quiero retomarlo y me gustaría invitarlas como parte de mi actividad de servicio. En este momento pequeño y tal vez hasta invisible para algunos, mi amiga aprendió una lección importante. La hermana no tenía estos detalles y gestos tan bondadosos por querer ser una buena maestra o una líder atenta en la iglesia, sino porque formaban parte de su carácter y su naturaleza. Constantemente se extendía en amor a otros y daba de sí sin importar que estuviera dentro o fuera de la iglesia. En la Conferencia General de Octubre de 2018, la hermana Cristina B. Franco compartió la historia de Victoria Antonietti. Victoria era una de las maestras de la primaria de mi rama en Argentina, donde yo crecí. Cada martes por la tarde, cuando nos reuníamos para la primaria, ella nos traía una torta o pastel de chocolate. A todos les encantaba la torta. Bueno, a todos menos a mí. Yo odiaba la torta de chocolate. Y aunque ella trataba de compartir la torta conmigo, yo siempre la rechazaba. Un día le pregunté, dice la hermana Franco, ¿por qué no trae un sabor diferente, como naranja o vainilla? Después de reír un poco, me preguntó, ¿por qué no pruebas tú un pedacito? Esta torta está hecha con un ingrediente especial y te prometo que si lo pruebas, te gustará. Accedí a probarla, dice la hermana Franco. Adivinen qué sucedió. Me encantó. Esa fue la primera vez que disfruté de una torta de chocolate. No fue hasta muchos años después que descubrí cuál era el ingrediente secreto de la torta de chocolate de la hermana Antonietti. Antonietti. Mi mamá y yo años después estábamos disfrutando de un trozo de torta de chocolate y yo le conté cómo me había comenzado a gustar dicha torta. Entonces ella me contó el resto de la historia. Verás, Cris, dijo mi mamá, tu maestra Victoria y su familia no tenían muchos recursos y cada semana ella tenía que elegir entre pagar el autobús para llevarla a ella y a sus cuatro hijos a la primaria o comprar los ingredientes para hacer la torta de chocolate para su clase de la primaria. Ella siempre eligió la torta de chocolate antes que el autobús. Y ella y sus hijos caminaban más de tres kilómetros de ida y vuelta sin importar el clima. Ese día, dice la hermana Franco, aprecie más su torta de chocolate. Más importante aún, aprendí que el ingrediente secreto de la torta de mi maestra Victoria era el amor que ella tenía por aquellos a quienes servía y su sacrificio desinteresado por nosotros. ¿No les encanta la lección de esta historia? El ingrediente secreto era el amor de esta hermana por sus pequeños. Hablando de ingredientes, tal vez por eso el Señor nos comparó con sal al explicarnos nuestra labor en el mundo. Esta sal o amor que como discípulos de Cristo debemos de desarrollar es el verdadero ingrediente secreto para darle sabor al mundo. La historia de Victoria y la líder de mi amiga nos enseñan no que debemos preparar aperitivos para los demás a fin de ser maestros y líderes exitosos, sino más bien que en nuestro día a día, dentro y fuera de la iglesia, debemos dar más como Cristo dio y aprender a ser como Él fue. El estudio del manual de Ben Sígueme de esta semana hace una sugerencia de aprendizaje significativa. Nos invita a encontrar los múltiples títulos por los cuales fue conocido Jesucristo en el Antiguo Testamento y a reflexionar sobre lo que estos títulos nos hacen pensar de Él. ¿Pero por qué sería importante analizar y comprender cada título o nombre? Acerca de los nombres y títulos, el élder Talmach enseña en la página 141 de Jesús el Cristo. La palabra nombre no solo es la designación particular de la persona, sino que con frecuencia también comprende todo lo que se sabe que pertenece a la persona de este nombre, además de la persona misma. Para traducir a Talmach al idioma español, esto básicamente es como cuando te ponían Israel porque Jehová prevalecerá contigo, o te ponían por nombre Abraham por ser padre de muchas naciones. Talmach continúa. De modo que el nombre de Dios o el nombre de Jehová, etc., indica su autoridad, su dignidad y gloria, su protección y gracia, su carácter, sus atributos divinos y, en general, todo lo que él conlleva. En la página 36 del mismo libro, el élder Talmach continúa. En los nombres y títulos que se aplican a Jesucristo está manifestada su divinidad. Según el criterio del hombre, no se puede atribuir mucha importancia en los nombres. Pero en la nomenclatura de los dioses, cada nombre es un título de poder o categoría. La razón por la que es importante conocer y reflexionar sobre los diferentes títulos o nombres del Salvador es que llegamos a entender los diferentes y múltiples papeles que Él puede ocupar y desempeñar en nuestra vida. Uno de los nombres de Jesucristo que me impactó en el estudio de esta semana es el que se menciona en Isaías 9.6. Dios fuerte es un título que refleja uno de los atributos que más necesitamos de Dios en nuestra vida. Cuando nuestros brazos caen y nuestras rodillas se debilitan, necesitamos que un Dios fuerte y amoroso nos sostenga. Creo que por ello se nos hace saber en las Escrituras que esa es justamente una de las funciones del Salvador. Una amiga compartió conmigo su experiencia de la Navidad que pasó en la misión en la que necesitó precisamente de un Dios fuerte. Llevaba aproximadamente ocho meses en la misión, dice. Esa semana había sido de las más hermosas para mí. Me llevaba muy bien con mi compañera y estaba corriendo el mes de diciembre, así que la emoción de la Navidad no podía ocultarse al caminar por las calles. Un día de preparación, al hablar con mi familia, mis padres me informaron durante la videollamada que iban a separarse. Al saber la noticia, no pude más que pensar en lo difícil que sería esa Navidad en casa para mi familia e incluso para mí en la misión. Comencé a pensar en todo lo que sería diferente al volver a casa. Algunas personas que me habían ido a dejar al aeropuerto al partir a la misión no estarían ahí para cuando yo volviera. Incluso regresaría a una casa diferente en una ciudad diferente de la que partí. Durante esos días me esforcé por servir a todas las personas, olvidándome de mis problemas y confiando en Dios. Pero a pesar de ello, había momentos en los que me llenaba de tristeza y simplemente sentía ganas de llorar. Uno de esos momentos fue la noche del 24 de diciembre. Esa noche mi compañera y yo habíamos ido a cenar con una familia y ya habíamos regresado a casa. Los fuegos artificiales típicos de México empezaron a sonar y era el momento de levantarse y celebrar que la tan esperada noche buena al fin había llegado. Pero en ese momento solo comencé a llorar. No podía contenerlo. Sentía tristeza y dolor en mi corazón. Al mismo tiempo pensé, no debería estar llorando. Este es un momento para celebrar y estar felices. Es el nacimiento de Jesucristo. Al tener ese pensamiento de reproche, otro con más luz vino a mi mente. Es el nacimiento de Jesucristo y el vino para sanar los corazones rotos. Esta es justo la razón de la Navidad. Sanar el dolor que sientes ahora. Entonces, dice ella, todo cambió. Aún sentía dolor, pero sabía que ese dolor no sería para siempre. Entendía que no estaba sola, que Dios estaba incluso en mi tristeza. Supe que esa Navidad, no por haber sido triste, significaba o valía menos. De hecho, había llegado a entender más plenamente su significado. Había experimentado la realidad de uno de los títulos de Cristo en mi vida, de la que hablan las palabras de Isaías en Isaías 61.1. Cristo fue ungido para proclamar buenas nuevas a los mansos. Fue enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros a perturar la cárcel. Aprendí, dijo ella, otro significado de la Navidad. Una fiesta para los afligidos. No por ser alegre, sino porque la tristeza sí tendrá fin. En esa noche celebramos la sanación y la fortaleza que Cristo puede darnos todos los días de nuestra vida. En especial aquellos que son oscuros, trágicos y tristes. ¿Tu Navidad no parece que saldrá tan bonita como la planeaste? Hay una lección interesante si meditamos y reflexionamos en la primera Navidad. Esa noche, si lo vemos desde afuera, no fue ideal. Un ejemplo de ello es María, la madre de Jesús. El élder Holland, en el devocional navideño de 2020, explicó, Si se seguían las tradiciones de la época, probablemente María estaba en la temprana o mediana adolescencia. Ella era apenas una adolescente. Y que hay acerca del lugar de nacimiento. Aparte de ver la notable sencillez del establo donde nació el Salvador, la ciudad de Belén era en sí una ciudad humilde que principalmente se dedicaba a ocupaciones pastorales y agrícolas. Este rey de reyes no nació ni creció en un palacio. No tuvo una cama cómoda o adornos de oro. Y desde el punto de vista de nuestras celebraciones navideñas actuales, esa noche no hubo un pavo sobre la mesa. De hecho, ni siquiera hubo mesa. No hubo regalos envueltos bajo el árbol o algunas de las cosas que hoy en día caracterizan nuestras navidades. Su nacimiento, aunque largamente esperado, fue mínimamente reconocido. Una forma de aplicar esta lección a nuestra vida es pensar en los momentos importantes en nuestra vida. Nuestros cumpleaños, bodas, nacimientos, la partida o regreso de una misión, una graduación, o incluso una actividad familiar o de la iglesia que nosotros preparamos, como son justamente las reuniones navideñas. Muchas veces las expectativas que tenemos en cuanto a ellas no se cumplen. Tal vez sea porque no estamos con nuestra familia completa, o en ese momento no hay muy buena situación económica. Incluso los tiempos de enfermedad y crisis como la pandemia del 2020 hacen que estas cosas no salgan como esperamos. Pero aquí viene la pregunta. ¿Necesitan salir como las planeamos? Expandiendo la lección, ¿el nacimiento de Cristo tenía que salir como se planeaba idealmente? ¿María y José fracasaron por no conseguir un techo o por lo menos una cena decente? ¿Necesitaban luces, un árbol o adornos perfectos? En aquella noche, esos dos padres no pensaban en qué cenar ni con quién, sino en si lograrían conseguir un lugar donde dormir. O en el caso de María, donde dar a luz, si era posible, con por lo menos un poco de comodidad. Creo que una de las razones por las que las circunstancias y medios en esa primera Navidad tuvieron que ser tan complicadas y sencillas, era para asegurarse de que nosotros entendiéramos el verdadero punto de dicha celebración. Piénsalo. Si hubiera habido una gran cena esa noche, tal vez asumiríamos que lo importante de la Navidad es la cena. Y no me malinterpreta, es bueno tener los medios, si tienes y puedes hacer una cena en familia, está bien. Pero en cierta forma, el que no lo hubiera ese día en particular, ayuda a que podamos enfocar nuestra mente y corazón en lo que era mucho más importante. ¿Y qué era lo más importante? Bueno, veamos qué es lo que sí hubo esa noche. Lo que sí hubo esa noche fue una luz en el cielo iluminando el camino hacia Cristo. Un pesebre probablemente hecho de piedra para sostenerlo a semejanza de una ofrenda o sacrificio, ángeles cantando de gozo y dos nuevos padres temerosos, pero dispuestos a hacer todo lo que Dios requiriera de ellos. Un factor común aquella Navidad fue la fe de las personas, tanto los padres como los pastores y los reyes, que estaba puesta en que la misión de ese niño que estaban haciendo iba a cambiar por completo el mundo. Esto refleja la lección de que los momentos en los que nos acercamos a Dios no siempre son los más cómodos o los que salen mejor. Pero si lo permitimos, incluso esos momentos imperfectos pueden convertirse en los más significativos. Así que cuando esos momentos no salen exactamente como lo esperas, puedes recordar a ese niño en ese pesebre. A pesar de que fue de los momentos más importantes de toda la historia, ¿estuvo lleno de sencillas? A veces el que se nos prive de cosas extraordinarias es de hecho un medio que nos ayuda a enfocarnos en lo que es más importante de la Navidad. Cristo y lo que vino a entregarnos aquella noche. Ahora, esta idea en este mismo pasaje de la Navidad nos lleva a una lección interesante de aprender que hoy quiero compartir contigo. Debido a la sencillez que hay en Cristo y sus caminos, surgen dos trampas o problemas o errores de los que todos debemos cuidarnos. El primero es llegar a menospreciar la sencillez de sus enseñanzas y sus mandatos. Algunas de las cosas que nos llevan por el camino de regreso a nuestro Salvador, como orar, leer las Escrituras o asistir a la Iglesia, para muchos pueden parecer, en su sencillez, incluso insignificantes. O como lo dijo el élder Mark L. Pace en BYU en abril de 2021, dichas acciones son tan básicas para nuestras creencias que puede ser fácil subestimar su poder. En 2007, Stephen C. Wheelwright, exdirector de BYU Hawaii, dio una advertencia que 11 años después sería repetida por el élder Oaks en la conferencia general. Es por no hacer las cosas pequeñas y sencillas que la fe flaquea, cesan los milagros y se detiene el progreso hacia el Señor y su reino. A fin de protegernos del efecto negativo acumulado que destruye nuestro propio progreso espiritual, debemos seguir el modelo relacionado con las cosas pequeñas y sencillas. En abril de 2011, el élder David Avednar describió este principio en BYU. Podemos aprender mucho sobre la naturaleza y la importancia de este patrón espiritual si observamos la técnica de regar un terreno por goteo en muy pequeñas dosis. El goteo constante de agua penetra profundamente en el terreno y provee un alto nivel de humedad en el suelo, en el que las plantas pueden crecer. Del mismo modo, si ustedes y yo nos centramos en recibir frecuentes gotas de sustento espiritual, entonces las raíces del Evangelio pueden arraigarse con profundidad en nuestra alma, pueden llegar, establecerse y cimentarse firmemente y pueden producir un fruto extraordinario y delicioso. No subestimemos la sencillez de la manera. No cometamos el mismo error del pueblo de Israel al mirar la serpiente de bronce. Entre ellos, por causa de la sencillez de la manera, o por ser tan fácil, hubo muchos que perecieron. Esta última idea de la sencillez de la senda nos lleva a la segunda trampa de la que debemos cuidarnos, la de menospreciar la sencillez de nuestros pasos en ella. O sea, menospreciar tus esfuerzos. Mira, el esfuerzo de los magos de Oriente por ir hasta Belén pudo ser subestimado por sus contemporáneos. Piénsalo. Eran reyes. Me imagino a los de su pueblo preguntando ¿A qué vas a Belén? Sí, entiendo. A ver al niño en el que crees y todo eso. ¿Pero para qué verlo? Digo, no te va a decir nada, ni siquiera puede hablar. ¿Para qué vas hasta allá? Para nosotros, esas voces podrían representar a los que nos preguntan ¿Por qué ir a la capilla? ¿Te acuerdas de la clase o el sermón de hace un mes? Ahí está. Ah, si no aprendes nada, entonces ¿a qué vas? Quizá el reflexionar en los magos de Oriente y su devoción nos ayude a nosotros a responder esas mismas preguntas. Ellos iban a Belén porque querían encontrar a Cristo, conocerlo lo mejor posible y ofrendarle lo mejor que tenían. Cuando voy a la capilla, entonces, no es necesariamente para aprender algo nuevo. Los magos en su viaje no recibieron un sermón maravilloso que cambió sus vidas ni aprendieron doctrinas profundas que nunca antes habían contemplado. Conocieron a Cristo en lo que probablemente fue su versión más sencilla y simple. No hubo una clase espectacular. No hubo un discurso excelentemente preparado. Ni panes multiplicados ni sanaciones milagrosas. Pero encontraron a Cristo. ¿No es ese el viaje que todos deberíamos estar haciendo cada domingo? Piénsalo. En medio de lo humano de todos nosotros, nuestros domingos y reuniones a veces podrían parecerse mucho a esa improvisada primera Navidad. Nuestros esfuerzos imperfectos se reflejan claramente en nuestros discursos, clases y cantos. A algunos, de hecho, se les nota bastante la imperfección en eso del canto. Pero entonces, ¿qué aprendemos de los magos? Que cuando estás dispuesto a asistir a esas Navidades algo improvisadas, si tenemos el enfoque y la intención correcta, incluso ahí podrás hallar a Cristo. Te advierto, puede estar algo desorganizado a veces y de vez en cuando hasta tal vez te encuentres a uno que otro burro. Pero la promesa es que, si como los magos lo buscamos, entonces lo encontraremos. Como parte de la invitación del manual de Ben Sígueme de compartir lo que aprendimos durante el año, una amiga escribió algo que ahora me gustaría compartir contigo. Este año para mí ha estado lleno de aprendizaje, dijo. Estoy agradecida por tener este manual de Ben Sígueme que me ayuda a dirigir mi estudio personal cada día y cada semana. Desde que comenzó este programa, he obtenido muchas bendiciones, tales como conocimiento, revelación e instrucción. Un capítulo antes, vimos que el rey David es un ejemplo maravilloso de fe y confianza para con el Señor. Citando la introducción de Ben Sígueme, en este capítulo leemos. El reinado del rey David fue muy prometedor al comienzo. Su fe, inamovible al derrotar a Goliat, era legendaria. Como rey, afianzó el control de Jerusalén como capital y unió a Israel. El reino jamás había sido tan fuerte. Sin embargo, David cedió a la tentación y perdió su poder espiritual. Esa última idea, dice mi amiga, siempre había resonado en mi cabeza. No podía entender cómo alguien tan fuerte en el ámbito espiritual podía llegar a caer de la manera en la que el rey David lo hizo. En mi experiencia, dice ella, tras haber servido en una misión, sentí un crecimiento personal increíble. Mucho de lo que soy ahora y cómo me percibo a mí misma y a los demás, es gracias a esa época de servicio de tiempo completo hacia Cristo y su obra. Al regresar a casa, mi propósito era seguir con esos hábitos que me ayudaran a mantener el espíritu conmigo como en aquellos días misionales. Pero al pasar los meses, llegaron las pruebas y también las tentaciones. A pesar del esfuerzo y dedicación de mi parte por mantener el espíritu conmigo, tomé malas decisiones. Y esas malas decisiones me llevaron a cometer errores. Llegué a cuestionarme cómo una persona que tiene el conocimiento de lo que sabe que debe hacer, elige hacer lo contrario. Estaba confundida. Me había esforzado por ser la joven ejemplar, había servido fielmente una misión, tenía un testimonio fuerte del Evangelio y estaba siguiendo todos los pasos de la receta para lograr una vida espiritualmente exitosa. Pero el resultado simplemente no cuadraba. Un día, dice ella, al estudiar el capítulo de Ben Sígueme correspondiente a la semana, el que trataba de cómo el rey David se dio a la tentación, leí lo siguiente. Tal vez una de las lecciones sea que, a pesar de nuestras experiencias del pasado, nuestra fortaleza espiritual depende de las decisiones que tomemos hoy. Además, en ellas vemos que no nos salvarán ni nuestra fuerza, ni nuestra valentía, ni nuestra sabiduría. Sino las del Señor. En ese momento, dijo mi amiga, algo en mi mente se esclareció. Claro que sí. Inconscientemente, dice ella, me había convencido de que alguien que a simple vista podía lucir espiritualmente fuerte, creí que no tenía debilidades y no cometía errores, o al menos no de los de cierta clase. Pensaba que su fuerza, su valentía y su sabiduría podían librar a esa persona de caer en las tentaciones. Pero estaba mal. Las personas rectas también caen. Los justos caen. Los virtuosos, dedicados, consagrados y obedientes también caen. Y en eso no se vuelven malas personas, sino personas buenas que han tomado una mala decisión. Evidentemente, necesitaba entender nuestra naturaleza como humanos y seres imperfectos. Además de esto, continúa ella, en mi estudio entendí que Cristo, en su infinita sabiduría, y que conoce el fin desde el principio, expió todos nuestros pecados cometidos y por cometer. Él me conoce y sabe que a pesar de que mi pasado me ayudó a formar buenos cimientos en cuanto a mi testimonio y mi carácter, en mi presente y mi futuro, yo no estaría exenta de elegir un mal camino o de dar un mal paso. Él previó nuestras faltas, pagando el precio por todas ellas por medio de su sacrificio expiatorio. Entendí, concluye mi amiga, que gracias a Él, no importa cuántas veces caiga, si me vuelvo a Él a través del arrepentimiento sincero, Él perdonará mis pecados. Ahora, ¿qué es lo que a mí me gustó aprender de este año de estudio y algo que me gustaría dejar como conclusión de todo este año? Definitivamente hay muchas cosas, pero hay una que creo que me gustó bastante como para retomarla aquí para terminar este año. En una época como esta, en la que terminamos un año más de nuestra vida, muchos de nosotros recapitulamos en lo que logramos en el año pasado. Revisamos las metas que establecimos en enero y nos autoevaluamos. A veces hasta algunos familiares nos evalúan también, ya de paso. Pero cuando terminamos un año y vemos que varias de estas metas no se cumplieron, nos sentimos tristes y hasta desmotivados para poner nuevas metas. Sinceramente creo que sentirnos decepcionados y desmotivados no es el propósito principal de esta práctica de evaluación anual. ¿Alguna vez habías pensado que estos fallos son parte también del proceso? Que tal vez la vida no se trate solo de lograr cosas, sino de aprender y cambiar debido a también lo que no logramos. Esta lección la aprendimos con nuestra heroína Eva en el libro de Moisés. Esta admirable mujer muchas veces en el mundo es odiada y su misión incomprendida. Pero lo que aprendimos este año en Ven, sígueme sobre ella y cómo llegó a comprender la misión divina de Cristo, cambia totalmente esta perspectiva. Una vez que Adán y Eva habían sido expulsados del jardín de Edén, comenzaron a tener hijos y a labrar la tierra. Entonces viene un ángel y les comienza a explicar más sobre Cristo y su sacrificio. Ellos llegaron a entender que los sacrificios que estaban ofreciendo al Señor representaban el gran sacrificio que Él haría muchos años después en favor de ellos y de todos sus hijos. Estos sacrificios les ayudarían a recordarlo y a arrepentirse. Y entonces ellos lo entendieron. Entendieron que ahí es donde entraba Cristo, que por ello era necesario un Salvador. Y en este hermoso entendimiento se llenaron de gozo. Literalmente la escritura en Moisés 5.10 dice que Adán fue lleno. De no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes. Ella entendió que el gozo que estaban sintiendo sólo podría sentirse después de una transgresión, después de caer y alejarse un poco de Dios. Y entonces se regocijó en el conocimiento que acababa de obtener sobre el bien y el mal. Entendió que cayéndose y levantándose, de hecho, era la única manera de lograr la vida eterna. Eva nos ayuda a entender que vinimos a esta vida mortal a cambiar. Y el cambio ocurre mediante el arrepentimiento. Pero sin errores no hay arrepentimiento. Entonces, sin errores no podemos lograr el propósito por el que vinimos aquí en primer lugar. Esta lección es bellísima porque al entenderla dejamos de odiarnos a nosotros por cometer errores y en lugar de ello amamos más a Cristo y lo que hizo y sigue haciendo por nosotros. Dejamos de ver la grandeza de nuestros males para notar y admirar la grandeza de nuestra redención. Dejamos de pensar que nuestras debilidades y caídas nos definen y entendemos que son, de hecho, elementos necesarios para llegar a sentir gozo. ¿Has tenido alguna vez el sentimiento liberador de ser perdonado de tus pecados? Bueno, esa es señal de que has crecido. La misión de Cristo está teniendo sentido para ti. Eso es justo lo que Eva quería que experimentáramos cuando, después de expresar esas palabras, ella y Adán hicieron saber todas las cosas a sus hijos e hijas. Ellos querían que absolutamente todos experimentáramos ese gozo de ser redimidos. En esta época de Navidad, recordemos que es gracias a Él que podemos sentir gozo en cada momento, aun cuando tengamos errores, debilidades y pecados. A través de nuestros problemas, errores y constantes imperfecciones que nos hacen sentir que no llegamos a donde deberíamos, su luz puede brillar para nosotros como en aquella noche de la primera Navidad. Y si seguimos adelante y confiamos en Cristo, Él puede ayudarnos a que el gozo de nuestra redención sea una constante en todo nuestro viaje de regreso a Él. Muchas gracias, Feliz Navidad y nos vemos el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!